Una tradición de poco más de 400 años de historia, hoy sigue viva y cada 10 de septiembre en Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, México, se realiza la primera parte de una gran fiesta dedicada al Santo Patrono San Nicolás de Tolentino, que representa al barrio de Tashuadá y que siempre se le puede ver acompañado por el Santo Patrono del Barrio de los Tigres, San Antonio de Padua. Esta fecha marca el inicio de un nuevo ciclo de la fiesta de origen prehispánico donde también se le rinde culto a la madre tierra y se recuerda a San Nicolás tras su muerte un 10 de septiembre de 1305. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! San Nicolás de Tolentino San Angelo, Italia en 1245. Se dice que su madre, avanzada en años, no había podido concebir y junto a su esposo hicieron una peregrinación al santuario de San Nicolás de Bari, donde ella rogó a Dios por un hijo que se entregara al servicio divino. Tiempo después quedó embarazada. Mientras crecía, el pequeño Nicolás pasaba horas en oración, escuchaba con entusiasmo la palabra de Dios, llevaba a su casa y a los pobres para compartir con ellos lo que tenía y se deleitaba en leer buenos libros como estudiante. Después de escuchar el sermón de un fraile o ermitaño de la orden de San Agustín, se decidió a renunciar al mundo e ingresó a la orden en el convento del pequeño pueblo de Tolentino. Hizo su profesión religiosa antes de haber cumplido los 18 años de edad y en 1271 fue ordenado sacerdote en el convento de Singole. Los últimos 30 años de su vida aproximadamente, Nicolás vivió en Tolentino, predicaba en las calles, administraba los sacramentos en asilos para ancianos, hospitales y prisiones. Asimismo, pasaba largas horas en el confesionario. Cuando por gracia de Dios obraba algún milagro, pedía a los presentes que no digan nada sobre esto, denle las gracias a Dios, no a mí. Los fieles, impresionados de ver las conversiones que obtenía y su profunda espiritualidad, le pedían que intercediera por las almas del purgatorio y esto le valió muchos años después de su muerte, ser nombrado patrón de las santas almas. El santo padeció por mucho tiempo de dolores de estómago y poco a poco su salud fue empeorando. Mujerdo y el donemos mire. Mujerdo y el donemos mire, el salzano de la miña. ¡Gracias! 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 al sedón confesemos que Dios y mi lluvia bendiciendo su nombre de amor hoy que en cielo se gozo y de entura recibimos del cielo el mandat que tenemos con grande ternura dulces tantas al pie del altar que no vemos los votos sublimes que la fuente ofrecimos a Dios hoy que llenos de amor indecible pero vamos a la tierra la voz mayordomía grande la mayordomía saliente pone en sus manos esta imagen que es la delicia de todo el pueblo este es el formio del juramento que ustedes hicieron cuando recibieron la bandera cuando recibieron cuando recibieron la bandera juran ustedes honrarlo venerarlo y defenderlo si es preciso Con su propia vida, con su propia vida, con su propia vida. Un aplauso muy fuerte para este señor. Un día se le apareció la Virgen María y le dio instrucciones para que pidiera un trozo de pan, lo mojara en agua y se lo comiera con la promesa de que se curaría por su obediencia. Así sucedió y en gratitud, San Nicolás bendecía trozos de pan similares y se los daba a los enfermos, obteniendo numerosas sanaciones. Partió a la casa del padre el 10 de septiembre de 1305 y fue enterrado en la iglesia de su convento en Tolentino. Muchas décadas después, fue expuesto su cuerpo incorrupto y se dice que al parecer un hombre extranjero le cortó los brazos para llevárselos a su país natal, pero fue capturado por un flujo de sangre que brotó de las extremidades del santo. Bendiciendo su nombre de amor. Gracias. 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 Un siglo después, se hizo el reconocimiento de los huesos y se vio que los brazos amputados se hallaban intactos y empapados en sangre. Siglos después, se repitió el derramamiento de sangre fresca de los brazos de San Nicolás de Tolentino. Previo a las fiestas del pone y quita bandera en Mixquiaguala de Juárez, San Nicolás de Tolentino es recibido en su nuevo hogar, donde los mayordomos entrantes se encargan de venerar y cuidar de la imagen durante todo un año. Todas las personas se preocupan porque ellos ya saben lo que él ocupa. Ustedes ven casuelas, quemadores, botes, jarras, casuelitas chicas, casuelitas grandes y no sé qué más, creo que es unas culetas vienen ahí. Todas esas personas se preocupan por lo que le hace falta al patrón. Como lo acabo de decir el tenante, lo único que él quiere es un corazón tan grande y un cuarto para tenerlo porque él trae todo lo que él ocupa. Todo trae, hasta cocineras tiene ya. Son ustedes bienvenidos a esta fiesta que la mayordomía le preparó al señor tiraniza, acompañado a su patrón, hoy todavía pago el día.